Vamos a ir a otro tipo de informaciones. Esta hay que tener un poquito de alarma, puesto que con ratas, cucarachas y moscas se han encontrado algunos puestos del mercado zonal Palermo. Lamentablemente, algunos comerciantes no querían retirar sus puestos o están para que sean limpiados en su totalidad. Ratas, cucarachas y moscas fue lo que se encontró en los puestos de los informales que acampan en los exteriores del mercado zonal Palermo, exmayorista. Esto tras el desmontaje de las estructuras para la limpieza y desinfección del centro de abastos. Claro, es totalmente insalubre. Han estado vendiendo, por ejemplo, en esta zona lo que es el pescado, han hecho sus propios desagües en la calle, tomando más de la mitad de la pista. En verdad que hasta los carros no tenían esa fluidez en pasar. Todo eso hemos estado viendo. Nosotros, bueno, como área de seguridad ciudadana y control de comercio informal, retirar todo el comercio ambulatorio. Ya las demás áreas van a hacer cada uno suente, su función de cada uno. Algunos comerciantes por momentos se resistieron a mover sus toldos que permanecen de forma perenne, no solo ocupando la vía pública, sino también prácticamente alimentando un foco infeccioso. sin embargo, no todos tienen esa actitud. Muy temprano encontramos en los exteriores del mercado a un ambulante con su madre, sumándose a esta iniciativa. No, que hoy día no se abre, que van a hacer limpieza, van a fumigar y que colaboremos con eso. Nosotros los que vendemos aquí afuera también tenemos que colaborar haciendo la limpieza y es justo, ¿no? Es justo. Tenemos que hacer la limpieza y colaborar para que todo esté limpio. Está bueno, está buena la limpieza porque sobre todo siempre han hecho limpieza ellos. Y ellos avisan cuando van a hacer limpieza, pues. Y como nosotros también para estar limpio, sucio, hay que limpiarlo. Como acá vendemos, nosotros vendemos cabe. ¿Y es un día también? Un día también, pues uno hay que colaborar también, pues. Esperemos que este ordenamiento no sea solo flor de un día, sino que se tome con la seriedad del caso poner fin al caos e insalubridad que ocasiona el comercio informal. Hay que recordar que estas intervenciones por todo un día se está haciendo previa coordinación entre los directivos de los mercados y la Municipalidad Provincial de Trujillo.